el oro. Y ahora, como que hay un pequeño paréntesis, porque yo todavía no le agarro mucho la onda a este que quiere. ¿Para dónde va a chutar? Todavía no lo sé. Los grandes analistas geopolíticos están muy desconcertados, porque lo mismo le da al violín que al violón. Lo mismo se declara defensor de la vida y del no nato, que se pliega a 800 mil migrantes. O sea, ¿cómo es posible? Como que su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, o tiene bloqueados los hemisferios y desconectados. Entonces, son ejemplos de cómo entre los presidentes de esta nación ha habido siempre contradicciones. Y si nos damos a México, peor. Mucho peor. ¿Sí? Porque ahí la cantidad de muertos no es uno como Kennedy. Aquí en Estados Unidos solo un presidente ha sido asesinado. Aquí se tapa, pero en México todo destapadito. Todo destapadito, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, a ver, ¿quién mató a quién en México? No, pero tú dime quién mató a quién, no lo sabes. Pero podemos decir que hay periodos, largos periodos de la historia de México, en donde, por ejemplo, el libertador de México, ¿quién fue? El libertador de México respecto de España, el que realmente hizo que el virrey español firmara la independencia. Mexicanos, ¿cómo se llaman? Miguel Díaz de Recortir. No, pero ese fue un asesino. Él personalmente mató a 3.000 personas. Y él era padre. Pues nada padre. Sí, padre, pero de 8 chamacos fuera de orden. Con 6 mujeres diferentes. Esa es la verdadera historia. No me acuerdo. Entonces. ¿No era Hernán Cortés? ¿Quién? Hernán Cortés. Hernán Cortés es de tres siglos antes. No, es. Estás muy bien corteada, Juanita. No, es de Iturbide. Agustín Iturbide. Agustín Iturbide. Muy bien. Agustín Iturbide. Lo mata el siguiente presidente. Lo manda a fusilar. Y al siguiente, al que mandó a fusilar a Iturbide, lo manda a fusilar también. Y así, tum, 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 tum. Hubo más de 30 presidentes asesinados por quedarse con el poder. Bueno, Salinas ordenó matar a Colosio porque era un pleito entre narcos. Además, desde 1928, los narcos gobiernan México. No son los narcos y los presidentes. No, son narco-presidentes. A ver, ¿a quién mata al mexicano? No, es el tema de Margarita, pero un día se los platico en detalle. Nada más espero que no entre alguien con una AK-47 y nada más. Peñaliz, al ratito también la van a matar. Por andar de golpón. Bueno, entonces, estos dos ejemplos vamos a aplicarlos a la Iglesia Católica. ¿Algún papa ha matado a su antecesor? Que yo sepa. No. Es más, yo me acuerdo muy bien de los primeros papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Y otros doscientos y pico, hasta la fecha. No, ni uno ha matado. ¿Algún papa ha entrado en contradicción con el anterior? No. O sea, lo que enseñó Pedro, ¿lo contradijo Lino? No. ¿Lo que enseñó Lino, lo contradijo Clemente? No, no lo contradijo Clemente. ¿Lo que enseñó Clemente, lo contradijo el sucesor y el sucesor y el sucesor y el sucesor? ¿O todos, a lo largo de dos mil años, desde Pedro, han enseñado exactamente lo mismo? Con una advertencia, que Pedro no conoció a su sucesor, porque lo crucificaron a Pedro, los romanos. Y Lino no conoció a su sucesor, Cleto, porque se murió antes de que fuera nombrado, de muerte natural. Y Cleto tampoco conoció a su sucesor. O sea, ningún papa tuvo vida para ponerse de acuerdo con el antecesor. ¿Cómo es que nunca un papa ha desdicho o contradicho lo que dijo el anterior? ¿Por qué? Por obrer el Espíritu. ¿No? Pero ¿cómo se llama ese don? Ese don supremo que tiene el papa, que le impide contradecir al anterior. Y lo único que puede hacer es ahondar o ampliar la doctrina. Pero no puede incurrir nunca en una contradicción. O sea, nunca un papa, en la historia y dentro de milenios, si es que estamos vivos como humanidad, nunca un papa va a incurrir en una contradicción contra otro. ¿Por qué? Por la imposición de manos, ¿no? No, tampoco. La sabía de vida de... Muy bien, un aplauso a la señora. ¿Qué digo? ¿Otra, matando? ¿La qué? Porque el papa tiene el don supremo de la infalibilidad, que no es lo mismo que la impecabilidad. O sea, durante la Edad Media y el Renacimiento, hubo una larga lista de papas corruptos, de papas guerreros, nepotistas. Fíjense, uno de ellos puso de papisa a su amante, una jovencita, mientras él se iba a hacerle la guerra a Francia. Allá por mil cuatrocientos o mil cuatrocientos, ¿no? Sí, pero nunca un papa, y eso yo leí hace muchos años un libro maravilloso que escribió mi padre, que se llama El Papa, que el papa nunca ha sido ni será hereje. A todos los que tengan, a todos los que me hagan el honor de regalarme su correo electrónico, y quieran tener ese libro, yo se los regalo. Bueno, entonces no dejen de poner su correo electrónico en la lista que al ratito vamos a pasar. ¿Correcto? Es mi obligación compartir este libro porque es el sustento de nuestra fe. ¿Cómo sabemos que la fe católica es la única verdadera? Porque lo que enseñó Jesús, lo enseña hoy Francisco. Y Ratzinger, Benedicto XVI, y Juan Pablo II, y hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y nunca, ningún papa, ha incurrido en ninguna contradicción entre sí, aunque no se hayan conocido. ¿Quién los pone de acuerdo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este don supremo de la infalibilidad viene desde Pedro, cuando Cristo le dice que tú eres Pedro, y sobre esta piedra identificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y todo lo que ates en la tierra, quedará atado en la tierra, y todo lo que desataes en la tierra, quedará desatado en el cielo. Que es el poder de perdonar los pecados. Yo siempre he dicho, como psicólogo, que si juntamos a los mejores psicólogos de la tierra, y los ponemos a hacer el bien a la gente, todos los psicólogos de la tierra juntos, no podemos hacer el bien, el bien espiritual, que hace un solo sacerdote pecador. Y es, absolverte de tus pecados. Yo te puedo guiar, te puedo entrenar para ser mejor persona, te puedo ayudar a desarrollarte, a ser más virtuoso, más sabio, más integrado con tu familia, te puedo enseñar muchas cosas, pero no te puedo absolver de tus pecados. Por esa razón, mi trabajo consiste en llevarlos a las puertas de la iglesia. Entonces, ya, confiésate, a algunos de ustedes aquí presentes, no lo voy a balconear, se lo dije hoy. ¿Quieres estar bien? Echa tus tiburones en el confesionario. No son pescados, son tiburones, valleros. Entonces, volviendo al punto, sabemos que nuestra fe es la única auténtica, porque la enseñanza desde Cristo hasta Francisco es infalible, no ha variado. Se ha profundizado, se ha ampliado, se han definido algunos dogmas. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Se definió, si mal no recuerdo, ya por el siglo XVIII, XIX. O el dogma de la Asunción, o el dogma de... Hay varios, cuatro o cinco dogmas que no habían sido definidos como tales, pero que ya estaban implícitos en las enseñanzas de todos los papás. ¿Quién había pensado en esto? A ver, manitas, levantame. Lo que acabo de explicar, ¿quién lo sabía así? Bueno, es que, bueno, bueno, me da mucho gusto que hoy sepan que sabemos que la religión católica apostólica romana es la única cuyos líderes han sido siempre infalibles en materia de fe y costumbres, aunque sean pecadores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa, lo acabo de... te la repito despacito. ¿Cómo sabemos que nuestra fe católica apostólica romana es la única religión verdadera? Porque desde Cristo hasta el Papa Francisco, las enseñanzas han sido las mismas y nunca han entrado en contradicción. ¿Infalibles? Infalibles. El Papa es infalible, desde Pedro hasta Francisco, en materia de fe y costumbres y hablando ex cálculo. Aclaro que el Papa no es un pecado. Puede ser un pecador en lo personal. Puede ser envidioso, orgulloso, cobarde. Ha habido Papas cobardes, como aquel Papa que permitió el asesinato del líder de los templarios en Francia por razones de orden financiero y de orden terrenal. Papa débil. Un Papa débil que fue cómplice del asesinato de los cristeros. Lo sé porque soy nieto de un cristero y un cristero que fue el más importante cristero de su época. Mi abuelo Alberto Abascal era el jefe de la U, de la Unión Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, compañero de lucha del general Borostieta, el que sale en la cristiada. Ahí no sale mi abuelo, pero él era el número uno en el ejército civil y el general Borostieta era el número uno en el campo de guerra y el Papa los dejó solos. No se equivocó en fe y costumbres, se equivocó en política. Pero eso no quiere decir que sea un Papa falible en aquello que Cristo personalmente los hizo infalibles, solo en materia de fe y costumbres y solo cuando hablan escátero. Cuando dicen cualquier cosa a título personal se pueden equivocar. Se pueden equivocar en multitud de temas, pero no en materia de fe y costumbres y cuando ocupan la cátedra de San Pedro. En cambio, fíjense, empieza la Reforma Luterana allá por 1520 más o menos, con las declaraciones, con los edictos de Wittenberg en Alemania. ¿Cuántas veces un protestante líder ha entrado en contradicción con otro líder protestante? ¿Como cuántas veces? Un montón de veces. Medio millón. Medio millón de veces. ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos hay aproximadamente medio millón de sectas y todas dicen tener teléfono rojo directo con el cielo. Pero ¿cuándo empezó la Revolución Protestante? Pues hace cinco siglos menos dos años. Y en esos cinco siglos todas las sectas protestantes han entrado en contradicción unas contra otras. Incluso ha habido guerras de cien años de duración en Europa. Así se llamó ese pedido guerras de religión o la guerra de los treinta años. Los cuáqueros contra los tales y los hubonotes contra los cristianos y los cristianos contra los católicos y los católicos contra los hubonotes y matanzas terribles. ¿Por qué? Porque, ah, no, mi iglesia es la buena y su interpretación personal es la buena. Que lo que pasa es que quieren gente para tener dinero. Claro, fundan iglesias para tener dinero. Yo he visto cómo logran sacar cantidades impresionantes de dinero valiéndose de la debilidad mental de personas que andan buscando a Dios y con el que no, como decimos en México de forma más grosera y que no conoce a Dios lo voy a decir en francés para que no se haga tan feo a cualquier merda se le inca. Estos ya entendiste. Qué bueno, luego se los traduce. Entonces, queridos amigos, los cuatro grandes pilares de la ciudad de Dios son el matrimonio, la familia, la paternidad y la reina. Bueno, pues ahora entramos en materia de lo que es la ideología de género para que se entienda. la ideología de género quiere deconstruir. ¿Qué es deconstruir o desconstruir? Hay una corriente moderna, posmoderna que se llama el desconstruccionismo o deconstruccionismo. ¿Qué significa la corriente ideológica desconstructivista? ¿Qué significa? Demolición. Demolición. Es lo que demuele edificios. Es desconstruir. Ah, tú haces demolición de edificios, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que hoy te toca demoler a la familia. Imagínate. ¿Sí? Hoy te toca demoler al matrimonio. Mañana te toca demoler a la religión. Pasado mañana te toca demoler a la maternidad. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Si tengo principios morales. Y se ha avanzado de modo impresionante en el proceso de demolición, de desconstrucción de estos cuatro pilares. Yo en el matrimonio de a ti lo estaba pensado perder todo. Por ejemplo, ¿cómo destruyes la maternidad? Llega una chica de 13 o 14 años aquí en Estados Unidos, en Arizona o en la Ciudad de México y le dice a su amiga es que me acosté con mi galán y estoy bien preocupada, manita, porque no me baja. Ya pasaron tres semanas y no me baja. ¿Qué tal si tengo un intruso adentro? ¿Dónde escuchó esa palabra de intruso? En la televisión. En boca de alguna de esas etairas, entiéndase la palabra, no la quiero decir porque es muy fea y tiene solo cuatro letras. Etaira, mira tú si entendiste. Una etaira ya le dijo, es una maestra, bueno, sonaba etaira disfrazada de maestra. Ya les dijo a las niñas del segundo de secundaria, no se preocupe en niñas, si algún día salen embarazadas yo tengo la solución. y bueno, hasta la directora del colegio lo dice, y a veces es un colegio privado, y a veces es un colegio católico. Entonces, esa chiquilla que teme está embarazada va con esa etaira y le dice, ay maestra, es que ya comprobé, sí, mire, estoy embarazada. Le enseña la prueba de embarazo que compró en la farmacia por 90 pesos, porque eso es lo que vale. Algo así como, no sé, cuatro dólares, cinco dólares. Entonces, ah, porque esas, el seguro social las regalan pero por millones. Entonces, el asunto es que ya embarazada, ya sabiendo que está embarazada, la maestra le dice, pero no te preocupes, no te preocupes, yo tengo la solución, yo te digo a dónde ir, con quién ir. Bueno, ahora sabemos que van a los centros autorizados por el gobierno del Instituto Federal para que sea un aborto sin riesgo. Entonces, la niña se siente, ah, qué feliz estoy, qué contenta estoy, ni siquiera mi familia se va a enterar y va y aborta. Se calcula conservadoramente que sólo en la Ciudad de México ocurren alrededor de medio millón de abortos por año. Entre legales, entre comillas, e ilegales. Entonces, hemos dicho, yo tengo muchos años diciendo esto, no menos de 20 años, desde 1997, cuando la izquierda tomó el poder en la Ciudad de México, a través de un señor nefasto, desgraciadamente, perdón, todavía está vivo y se llama Coctemo Cárdenas. Desde entonces, la izquierda gobierna la Ciudad de México y hoy la Ciudad de México es una ciudad donde está prohibido fumar, pero está permitido matar. Así defino yo lo que es la Ciudad de México. Está prohibido fumar. Te ven fumar en un área donde dice es pública, está abierta al aire, un restaurante, una estación de ferrocarril, un autobús, el metro, un avión. Si, por ejemplo, en uno de mis viajes a Phoenix, bajaron a un pasajero, el avión ya había arrancado, ya veníamos volando, ya habíamos salido del Valle de México y un pasajero no pudo dejar de fumar, pues el avión se regresó y lo bajaron y le pusieron en una lista negra para que no pueda volver a viajar en ninguna aerolínea. Si quiere venir a Estados Unidos tendrá que viajar en autobús o en su autoparticular. Entonces, está prohibido fumar, pero está permitido matar. Eso es la ideología de género. Entonces, uno de los principales objetivos de la ideología de género es destruir la maternidad. ¿Mediante qué? Mediante la permisividad absoluta, sin restricciones, a favor de la muerte. Les voy a decir lo que pinta en toda su fuerza la maldad involucrada en esto. Hace, creo que fue en enero, a principios de enero o por ahí, yo estaba en Phoenix y no me acuerdo muy bien la fecha, pero no hace más de dos o tres meses, una señora que se llama Killary, Killary, the killer, to kill, Killary, dijo, a ocho columnas en el New York Post o en algún periódico muy famoso y lo replicaron otros, el derecho al aborto es un derecho sacrosanto. Así como si nos estuviéramos refiriando al Santísimo Sacramento. Ay, Diosito, una blasfemia, una blasfemia, una herejía. No, no es herejía, es blasfemia. Es peor que una herejía. Una blasfemia es un pecado contra el Espíritu Santo y no tiene perdón de Dios a menos que la persona se retracte públicamente de haber dicho lo que dijo y pague las penas canónicas contempladas para el caso, que no es nada más una solución. Este tipo de pecados está reservado al obispo o al arzobispo y algunos al papa, no al sacerdote común. Es cierto que Francisco ha hecho un poco menos complicado estos trámites y está bien, no tengo nada contra eso, pero son pecados de otro orden. Por esa razón, el principal adversario que tiene hoy el matrimonio, perdón, la maternidad es el aborto auspiciado por los grandes ricos del planeta. No sólo les voy a enviar el libro del Papa Nunca Sido Hereje, sino una serie de cinco artículos que yo escribí sobre ideología de género. y si alguno de ustedes quiere que les siga surtiendo material, lo único que tienen que hacer es a vuelta de correo mandarme un comentario, una pregunta. Los más listos mándenme un resumen. Y mientras yo no entregue los tenis, les sigo mandando material. Entonces, hagamos una, cultivemos en todos ustedes, en sus amigos, otros peligreses que deberían estar abarrotando este lugar y la verdad es que qué tristeza que haya nada más en cuenta, pudiendo haber dos mil. ¿Por qué? Pues porque la gente está en Bavia, está, no sé qué hay hoy, no sé qué hay hoy. ¿Quién es frío? ¿Frio? Un cachetro en el estómago. Nos hemos invitado a nosotros mucho a desvejarlo. Bueno, con su pan se lo come. Se va a desvalo. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién está detrás o quién está mejor? Me equivoqué. ¿Quién está encima de eso? ¿Quién es el que quiere acabar con la maternidad? Vamos a ver el cuadro de mano. ¿Cómo está estructurado el cuadro de mano? Muy bien. El jefe. ¿Y cómo sabemos que el jefe de todo esto es Lucifer? ¿Por qué lo sabemos? Porque no quiere, no quiere, no quiere a Dios y no quiere la vida. No, pero eso no es la respuesta correcta. ¿Cómo sabemos que el jefe, el príncipe, el chica comanda, ¿no? Como le puedan decir. Pero, ¿cómo sabemos que eso no es un cuento chino? ¿Cómo sabemos que es verdad que el príncipe de este mundo es Lucifer? porque Dios ama la vida, Dios dio la vida y no más Dios tiene la vida. ¿Cómo sabemos que el príncipe de este mundo es Lucifer? Porque lo dijo Cristo. No, 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 no. Cristo les dice a los sionistas de su época, a los fariseos, a los sacerdotes, a los ministros de Israel, les dice, ¿ustedes creen que a mi regreso encontraré fe en Israel? No, porque vuestro padre es Lucifer. Ahora acusarían a Cristo de intolerante, homofóbico y a retrógrada. Ah, como me lo dicen a mí todos los días los pejeaditos, ¿no? Porque lo acusaban de hacer milagros con el poder del demonio. Les dice entonces, vuestro padre es Lucifer. ¿Sí? Sois hijos de Lucifer. Raza de víboras. Vuestra raza de víboras y culpros blanqueados. Porque lucen bonitos por fuera, pero por él están llenos de pudres. De podredumbre. Bueno, entonces, el jefe que maneja toda la ideología de género, el jefe número uno, es Lucifer. ¿Quiénes son sus segundos de abordo? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre especial. Apréntanselo, por favor. Escríbanlo, si gustan, en su celular o con una plumita. Acabo yo, también se los voy a montar. El segundo de abordo se llama el supremo gran sanedrín sionista. El mismo gran sanedrín que condenó a Cristo no se ha contradecido en los mil años en su odio a Cristo. Desde hace dos mil años, aproximadamente, para ser más precisos, desde el año cuarenta y tres de nuestra era, un señor de nombre Miram Abud reunió a los ocho o nueve hombres más ricos de Israel y fundó la masonería. Y la masonería tenía como objetivo principal y la sigue teniendo hasta la fecha y más que nunca la destrucción de la pecatónica, la erradicación del cristianismo de la paz de la tierra. Esto ocurre en el año cuarenta y tres de nuestra era en Israel. Después, esos judíos fundadores de la masonería que hoy está más potente que nunca y salvo dos presidentes, tal vez tres presidentes mexicanos, todos han sido masones. Todos han sido masones. Después de Iturgui, Guerrero, Guadalupe Victoria, Santana, Benito Juárez es el mero, mero santo de los masones de nuestra historia. Y la masonería tiene como finalidad arrancar del corazón y de la mente de los pueblos de la tierra el conocimiento y el amor a Cristo. Por esa razón, en la República Mexicana está prohibida la enseñanza de la religión en las escuelas oficiales. Porque si tú no le enseñas a un niño quién es Cristo, qué hizo Cristo, nada. El niño no sabe nada. Si acaso sabe lo que le dice su mamá de mala gana y apúrate que ya nos vamos a misa y si no te doy una cueriza. Órale, vamos. Ya cuando tiene 15 o 18 años le vale gorro y le dice no mamá, tú eres la antigua, tú vete, a mí esas cosas me aburren y no tienen sentido. ¿Por qué? Porque nadie educa al pueblo de México en nuestra fe. es tremendamente real lo que dijo un un cardenal polaco que estuvo en mi casa cuando yo tenía nueve años. O sea, estamos hablando de hace 66 años. Mi papá le preguntó después de pasear por todo el centro de México, mi papá era en la construcción, y estando yo comiendo con mi papá, mi padre, mi mamá, mis hermanitos menores, mi papá le preguntó al cardenal, señor cardenal, ¿qué opina usted del catolicismo del pueblo de México? Estamos hablando de 1952, cuando yo tenía nueve años. Imagínense lo que diría y el cardenal contestó, el pueblo de México es un pueblo en su mayoría debautizado. De modo de vida, de modo de vida pagano, y puedo decir que son excristianos. Hay muchas maneras de sustentar y de decir que tenía razón. Y estamos hablando de hace décadas. Si ese cardenal entrara hoy a una iglesia de México y viera los espectáculos que hay, ¿cómo van las niñas a convulgar o las señoras incluso sin cuento y que parecen maestras porque enseñan de todo? Así de sí, mira, ya llegó la maestra. ¿Por qué? Pues porque enseña todo. Sabe de todo, comenzando por la biología y la anatomía. Y así como en los padrecitos ya no dicen nada. Yo estoy de acuerdo en que no entren con velo, está bien, el velo no es esencial, pero sí el pudor. Y el pudor no es pudibundés y tampoco es mojigatería. El pudor es una virtud que hemos perdido la inmensa mayoría de los pueblos. conocí un sacerdote que cuando llegaban a comulgar si la mujer se le veía aquí arribita más abajo de aquí vaya a su casa a cambiar y luego viene o faldas muy cortitas. Ahí en frente la mandaban. Deja tú las faldas ahora cosas que parecen pijamas todas embarraditas y con sus taconsotes y sus caminaditos de concurso de belleza. Bueno, entonces el gran Sanedrín, el supremo gran Sanedrín sionista está formado por aproximadamente 11 familias. Me sé de memoria algunos de sus apellidos. Rothschild, Rockefeller, Gunnar Lord, Goldman Sachs, Lassar, Morgan, ya dije seis. Ya fue mucho para mi memoria.